Báile mis amigos Mi vida, mirándome puedo sentir que tú también me quieres Entonces no te niegues más, mi reina consentida Logremos la felicidad, si en tus manos la tienes Ir, agarrados de la mano mi amor Anhelando que siempre entre tú y yo Mi Diosito nos dé la bendición Si, esto grande que nació entre tú y yo Y ojalá sea para siempre mi amor Y jamás llegue la separación Amame, mírame, quiéreme, bésame siempre Soy tuyo Búscame, dame cariño que para mi gusto Tú eres mi orgullo Ay, tú para mí y yo para ti por siempre Es lo que siempre le pido a mi Dios en la vida Que tú me quieras sin ver los prejuicios de la gente Y a mí no me va a importar lo que nadie me diga Si una flor hoy nació Riegala mi vida Que es mi amor por tu amor Y eso no se olvida Doctor Darwin Brito en Ponceca Y para los amigos Alonso Álvarez y Manuel Díaz Con especial afecto para Marcial Solano Vitor Oscar Peñaranda Y Rubén Gámez El Tucán Siempre recordado Wilson Quintero José Ortiz Duarte Ricardo Solano Y Ñapúa Con todo mi cariño Para César Ospino Marlon Gómez Carmen Y Felipe Amaya En mi guajé Sé que yo sufrí a ella también Pero llegó el momento Y sé que la felicidad Llegará a nuestras vidas Gracias a Dios que comprendió Lo que por ella siento Y en nuestro amor no habrá lugar Para el odio y las intrigas Sí Sé que perfectos no somos los dos En algún momento habrá discusión Si hay amor todo se puede arreglar Y Es normal eso en una relación Pero después que exista comprensión De nuevo llega la felicidad Amame, mírame, quiéreme, bésame siempre Soy tuyo Búscame, dame cariño Que para mi gusto Tú eres mi orgullo Ay, tú para mí Y yo para ti por siempre Es lo que siempre le pido a mi Dios en la vida Que tú me quieras sin ver los prejuicios de la gente Que a mí no me va a importar lo que nadie me diga Si un actor hoy nació Riegala mi vida Que es mi amor Por tu amor Ni eso no se olvida Oye, José Arguelles El DJ en San Juan El DJ en San Juan El DJ en San Juan Si un actor es solo Que me delight Si un actor es igual Gracias.